En una iglesia, vi a una señora llorando Que suplicaba al creador con gran dolor Le regresara a su hijo que se había marchado Que en un mal día muy solita la dejó Y la señora le gritaba pecho abierto Sin importarle que estuviera alrededor Su pelo caldo y su rostro marchitado Era el reflejo de una madre con dolor Me fui acercando y le pregunté su nombre Alzó su rostro y a los ojos me miró Quedó asombrada y me di cuenta entonces Que era mi madre y le dije con dolor Yo soy tu hijo, madrecita de mi vida Este ingrato que hace años te dejó Aquel que no se daba cuenta lo que hacía Cobardemente abandonada te dejó Yo soy tu hijo, madrecita de mi alma Es el mal hijo que no merece tu amor Porque a una madre nunca, nunca se le olvida Yo soy tu hijo, perdóname mi error Perdóname madre, sé que no merezco tu perdón Pero ahora y siempre estaré contigo Para alegrar tu corazón Me fui acercando y le pregunté su nombre Alzó su rostro y a los ojos me miró Quedó asombrada y me di cuenta entonces Que era mi madre y le dije con dolor Yo soy tu hijo, madrecita de mi vida Ese ingrato que hace años te dejó Aquel que no se daba cuenta lo que hacía Cobardemente abandonada te dejó Yo soy tu hijo, madrecita de mi alma Ese mal hijo que no merece tu amor Porque a una madre nunca, nunca se le olvida Yo soy tu hijo, perdóname mi error 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 Gracias por ver el video